¡Hola martesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy son unas galletitas muy ricas y súper rapiditas en el microondas. A mí me encantaron porque quedan bien crujientes y muy ricas en unos minutitos nada más. Bueno martesanos, vamos a ver cómo se hacen. Vamos a necesitar una taza de harina leudante o si no, una taza de harina común con una cucharadita de polvo para hornear. 100 gramos de manteca, un huevo y si quieren pueden ponerle chocolate y media taza de azúcar. Como yo no conseguí chips de chocolate, lo que hice fue partir en pequeños pedacitos una barra de chocolate. Ahora vamos a cortar en muchos pedacitos la manteca y la vamos a llevar al microondas para derretirla. Mientras tanto en un bol ponemos un huevo, agregamos la manteca derretida y el azúcar. Y lo mezclamos muy bien. Ahora agregamos el chocolate. Y el harina. Y lo mezclamos bien hasta que sea una masa homogénea. Si ven que les queda muy grasosa, le pueden poner un poquito más de harina. Pasamos la masa a una tabla y la amasamos bien. La estiramos y vamos a necesitar unos cortantes con las formas que ustedes quieran. Si no tienen cortantes, lo pueden hacer con un cuchillo, la formita que ustedes quieran y ya está. Ahora vamos a poner nuestras galletitas en un plato y lo llevamos al microondas. Lo vamos a poner por dos minutos. Ahora lo que vamos a hacer es darlas vuelta. Y las ponemos en el microondas por un minuto y medio más. Igualmente ustedes fíjense dependiendo del microondas que ustedes tengan. Y tengan mucho cuidado cuando hagan la segunda tanda porque el microondas ya va a estar más caliente y va a cocinar más rápido. Ahora, si quieren, también le pueden poner cobertura de chocolate o cositas ricas que ustedes quieran. Esto ya es opcional porque ya las galletitas solas quedan muy ricas, pero esto le da como un toquecito más rico todavía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!